Perfecto, me confirman audio y imagen, agradecido entonces y bienvenidos a esta presentación, a esta cápsula de teoría con Admiral Markets y como bien saben, el tema a tratar el día de hoy son las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot finalmente vienen a hacer o buscar generar una mayor rentabilidad y mejores trades, considerando por supuesto los aspectos técnicos que el mercado día a día nos presenta y estas ondas de Elliot, si bien no tienen una comprobación científica de su razón de ser, lo que hacen principalmente las ondas de Elliot es medir impulsos, los mismos impulsos que nosotros comentamos en reiterados seminarios, que el mercado presenta impulsos, ya sea a favor de las acciones, en contra de las acciones, a favor de las divisas o de los commodities eventualmente, esos impulsos parecen comprenderse en distintos ciclos y en distintas ondas. Y en este proceso de entender finalmente cómo podemos operar o cómo podemos analizar el mercado, es por lo cual obviamente nosotros buscamos ciertas maneras de mejorar y obviamente abultar nuestra operativa, nuestras utilidades y por supuesto reducir los riesgos que se llevan a cabo en el trading. Por lo que hemos llegado obviamente a esta sección en donde vamos a comentar, como ya les comentaba, las ondas de Elliot. En este seminario lo que vamos a explicar finalmente son los detalles de esta popular teoría y cómo se pueden aplicar en la operativa diaria, en nuestro análisis de una manera bastante sencilla. La teoría de las ondas de Elliot es un análisis finalmente desarrollado por Nelson Elliot, que se basa en un patrón de cinco ondas para explicar el comportamiento de los mercados. La teoría finalmente no solamente se puede llegar a aplicar al mercado de divisas, sino que también se puede obviamente implementar en cualquier instrumento que nosotros vayamos a analizar en el mercado. Finalmente es una herramienta más, es una forma más de nuestro análisis técnico que podemos ir incorporando por supuesto en nuestra operativa diaria y en nuestros análisis cotidianos. En los años 20 finalmente comienzan esta teoría realizada, como les comentaba, por Nelson Elliot, considerado dentro del análisis técnico el repetitivo movimiento que experimentan las acciones, lo que se movían de ondas una y otra vez. Es donde finalmente podemos entender que estos ciclos repetitivos se relacionan con la manera en la que los participantes vienen a pensar en el mercado. Por lo tanto, de esa forma nace la predicción en la cual se le denomina como las ondas de Elliot. Aquí es donde entran dos cosas relevantes, muy importantes para considerar o que son la base teórica de las ondas de Elliot y una de ellas es la teoría de Dow. Lo hemos comentado, lo indicamos por supuesto en nuestros seminarios de iniciación en el trading y por supuesto en todo material formativo que ustedes puedan entender relacionado al análisis técnico la teoría de Dow va a ser recurrente. Y la teoría de Dow lo que hace finalmente es considerar en simples palabras que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. O sea que todo comportamiento gráfico o bien ya sea que los precios se mueven al alza, que los precios se mueven a la baja, que los precios respetan niveles de soporte de igual valor o respetan niveles de máximos de igual valor, son cosas que en el futuro se pueden ir considerando y se les denomina como la teoría de Dow. Lo que, como les comentaba, todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Mientras que también existe la teoría o bien la geometría fractal. Y la geometría fractal consiste finalmente en patrones que se repiten en diferentes niveles y que siempre tienen la apariencia de la figura principal. Con la ayuda de estos principios, finalmente, tanto de la teoría de Dow como la geometría fractal, es donde Elliot desarrolla este método predictivo para los precios de los activos financieros. A pesar de que, como les comentaba, a pesar de que la teoría no cuenta con respaldo científico, no tiene una forma de cálculo matemático, como lo pueden obviamente tener otros argumentos teóricos o herramientas técnicas, como pueden ser, por ejemplo, los puntos pivote, tal vez, obviamente, las medias móviles, cualquier herramienta técnica que uno pueda utilizar, tienen sus fundamentos teóricos, o sea, tienen sus fundamentos científicos que derivan del precio. Y en este caso, más bien representa, o lo que nosotros vamos a buscar, son impulsos y movimientos que el mercado, como ya les comentaba, realiza. Y nos indica en estos patrones que realizan 5 ondas por lo general. Y aquí en la pantalla tenemos el primer ejemplo para poder entender cuáles son los movimientos. El patrón número 1 o la onda número 1, la onda número 2, la onda número 3, la 4, la 5 y ondas correctivas en A, B y C. Por lo general, este tipo de patrones de ondas de Elliot no son utilizadas para comenzar a buscar el inicio de una tendencia, que es por lo general lo que los mercados muestran, o este tipo de, claro, que es para las ondas de Elliot lo que en definitiva nos ayudan es a identificar las tendencias, y posiblemente hasta qué punto se están agotando estas tendencias, como también, por ejemplo, aprovechar parte de los movimientos tendenciales o los impulsos que al mercado todavía le resta por dar. ¿Por qué? Porque en definitiva es difícil predecir o entender cuál va a ser o cuál puede llegar a ser la onda número 1 o la onda número 2. Por lo general, lo que nosotros hacemos, comenzamos a operar a partir de la onda número 4 en adelante. Por lo general, como les comento, nosotros lo que tendemos a hacer es buscar este tipo de recorridos, los que obviamente resultan con una confirmación y una fiabilidad mayor para lograr nuestros trades. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ver que el mercado se desarrolla en el día a día, muestra un primer impulso, el retroceso que tiene una condición inicial, que el primer retroceso, que es la onda número 2, no puede caer por debajo del 50% del movimiento de la onda número 1, y luego de eso, por lo general, la onda número 3, que es el segundo impulso, siempre tiene o siempre tiene la condición de ser el impulso más prolongado en el tiempo, o gráficamente, como nosotros lo podemos apreciar. Siempre tiende a ser mucho más grande que la onda número 1 y, por lo tanto, tiende a mostrar un movimiento mucho más claro en el tiempo. que las ondas o los nuevos impulsos puedan llegar a dar en el mercado. Y la onda número 5 se caracteriza, por lo general, por ser la onda que tiene menor impulso. Por lo general, siempre logra superar, por supuesto, a la onda número 3, al máximo de la onda número 3, pero finalmente no siempre la supera por mucho. En este caso, en este ejemplo, está dramatizado que, para poder explicar cuáles son las distintas ondas que el mercado produce, en este caso, prácticamente todas tienen la misma magnitud de movimiento, pero por lo general, como les digo, siempre la 3 tiene la condición de ser la onda más prolongada o más extensa en el movimiento técnico, mientras que la onda número 5 tiene la condición de ser la más corta o presentar el menor impulso, porque ya el mercado, o bien las ondas, el movimiento total de las ondas de Elliot, parece buscar un cierto agotamiento en los impulsos que el mercado viene dando. Ahora, ¿cómo es que se generan finalmente estos impulsos? Los impulsos o los retrocesos, por lo general, siempre están cargados de oferta y demanda. Y esas ofertas siempre van a estar consideradas, obviamente, por noticias macroeconómicas, que son las que mueven a los mercados, finalmente, noticias fundamentales. Ya sean datos de empleo, como el que vamos a conocer mañana por la mañana en Estados Unidos, ya sean decisiones de tasa de política monetaria, ya sean tasas de crecimiento, con esto me refiero al Producto Interno Bruto de una economía, son las referencias como para poder comenzar a mirar los impulsos y las confirmaciones de los iniciales impulsos. Suele suceder que muchas veces estas ondas o la creación de los impulsos iniciales resultan ser muchas veces por esos fundamentos que yo les comento recién, por noticias, por noticias que van a ser el día de mañana probablemente corroboradas. Por lo general, el primer impulso es un impulso en donde aumentan, por supuesto, la cantidad de compradores que están reaccionando frente a alguna situación en particular, algún evento macroeconómico, como ya les comento, alguna situación fundamental que está involucrando, está persuadiendo al mercado para que los compradores, por supuesto, salgan a ser partícipes de este. Y luego de eso, obviamente, en distintas sesiones, el mercado presenta retrocesos como es habitual, y esos retrocesos están, como les comentaba, caracterizados por la onda número 2, la que, repito, no puede retroceder por debajo de un 50% de la onda número 1 para tener esa condición o para que la onda número 1 se complete y sea valia. Y luego de eso, muy probablemente, el mercado en la onda o en el movimiento número 3, en el impulso número 3, en la onda número 3, confirma la onda número 1, y esa confirmación, por lo general, proviene de datos aledaños, de datos consecuentes que el mercado esté desarrollando. Por ejemplo, vamos a hacer o a mirar un ejemplo en tiempo real en este minuto de lo que puede estar sucediendo con las ondas de Elliot, y con esto me voy a referir al movimiento o al gráfico del euro frente al dólar, por ejemplo. Lo que ha venido ocurriendo durante el último tiempo es que el mercado, fíjense qué es lo que hace, vamos aquí a interpretarlo, el mercado, la semana pasada, reaccionó de forma positiva con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual es un dato importante, y el mercado reaccionó, ya sea en contra del dólar o a favor del euro. Y al día de hoy, lo que el mercado está haciendo, está esperando datos fundamentales, datos que apoyen finalmente el sesgo ultra expansivo o más cauteloso de lo que está teniendo la FED al día de hoy, y por eso es que lo que está haciendo finalmente el mercado es esperar la onda número 2, aparentemente, y esperar pacientemente por otro dato fundamental que confirme el impulso número 1 o la onda número 1. Por lo cual, la onda número 2, o sea, la onda número 3, debería reaccionar o debería iniciarse con los datos de mañana, probablemente de la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, significando que entonces la onda número 3 debería tener un movimiento mucho mayor al de la onda número 1. Por lo tanto, si nosotros nos toca medir y calcular y pensar y tal vez proyectar cuál puede llegar a ser el movimiento, este es el movimiento o la expansión de la onda número 1, y si nosotros nos toca calcular cuál puede llegar a ser el movimiento de la onda número 2, fácil, o sea, de la onda número 3, disculpen, fácilmente debería superar los niveles que estamos viendo de acuerdo al impulso de la onda número 1. O sea que, si nosotros obviamente replicáramos el movimiento de la onda número 1, llegaría hasta estos niveles, pero como creemos y sabemos que las ondas y la onda 3 por lo general se caracteriza por superar el desplazamiento o el movimiento de la onda número 1, fácilmente podríamos esperar un movimiento mucho mayor. Por lo general, este movimiento se puede llegar a calcular de la siguiente forma, para poder entenderlo y especular un poco con los posibles desplazamientos que el mercado pueda estar desarrollando. Podemos utilizar una expansión de Fibonacci, utilizando desde el punto 0 hasta el punto máximo, corregimos hacia el mínimo que el mercado está logrando en estos minutos, y hasta el 100% es la réplica finalmente del movimiento de la onda número 1. Y lo vamos a hacer nuevamente, fíjense. Si nosotros hacemos esto, y llevamos esta onda, que esta es la onda número 1, y la replicamos desde el inicio, desde los mínimos recientemente alcanzados, esa debería ser la expansión del movimiento de la onda número 1, si lo replicásemos. Si nosotros obviamente consideramos que estamos a puertas de la onda número 3, el objetivo para la onda número 3, por lo general, busca un movimiento hasta el 161.8 de Fibonacci en esta expansión de Fibonacci como es calculada. Y luego de eso, el retroceso que podemos obviamente calcular de este proceso expansivo de la onda número 3, es donde aplicamos un siguiente, pensemos que a lo mejor ya el movimiento se dio, y el retroceso que el mercado puede llegar a dar, finalmente, puede venir a buscar el 38.2 de Fibonacci, eventualmente, para continuar con una onda número 5, que puede obviamente ser de la misma magnitud de la onda número 1, o alcanzar simplemente los máximos que la onda número 3, por lo general, tiende a dar. Esos son los movimientos expansivos, y por supuesto, las ondas de Fibonacci, de Elliot, que se pueden llegar a considerar, y cómo se pueden anticipar finalmente los movimientos que estos instrumentos pueden llegar a considerar, considerando, valga la redundancia, esta forma de análisis o esta forma de interpretar los patrones de movimientos que el mercado llega a hacer. Como indicamos recientemente, la geometría fractal es la que habla de patrones que se repiten a sí mismos en diferentes escalas. Estos fractales se ven representados en 5 ondas que a su vez están compuestas de otras ondas más pequeñas. Esto indica, por ejemplo, que una onda o un impulso está compuesta a su vez de 5 ondas menores. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en el mismo ejemplo que estuvimos revisando previamente, en tiempo real, podemos tal vez, incluso en esta misma onda, en la onda número 1, vamos a ver si es que logramos encontrar lo que nos dice esta teoría fractal, es que finalmente, si nosotros replicamos, voy a limpiar un poco la gráfica para no perdernos, si nosotros obviamente nos adentramos en un gráfico de menor temporalidad, como lo puede ser la gráfica de una hora, vamos a encontrar también estas referencias o estas fractalidades. Fíjense qué es lo que ocurre. Tenemos tal vez, por acá, en el primer impulso o en el movimiento, tenemos una onda número 1, una onda número 2 que no supera o no cae por debajo del mínimo anterior, otro dato también interesante e importante a considerar que por lo general tienden a respetar el 50%, pero lo más crucial es que la onda número 2 no caiga por debajo del mínimo anterior, eso es también importante. Una onda número 3, una onda número 4 que está en desarrollo aparentemente y la onda número 5 que no logra alcanzar seguramente el máximo anterior o tal vez lo que estamos aquí revisando vamos aquí a retroceder es que acá está la onda número 3 la 4 y la 5 y esto todo es la onda número 1 para un gráfico de 4 horas que nosotros estábamos revisando previamente. Es forma de identificar los impulsos y fíjense luego de lo que aparece vamos a irnos a la presentación para recordar las correcciones A, B y C veamos si es que se dan las correcciones en A en B y en C tal vez podemos interpretar esta como una A una B que son los mismos máximos probablemente y una C todo el proceso tal vez de corrección que está experimentando el mercado durante los últimos días es bastante subjetivo ustedes pueden decir oye pero Renato tal vez esta es la A esta es la A la B y la C seguramente si puede llegar a ser es subjetivo pero hay que comprender cuáles son los movimientos reales o los movimientos que el mercado está dando y por eso que la teoría de las ondas de Helio también exige o demanda un análisis técnico mucho más acabado o lograr ya entender o dominar muy bien el análisis técnico en relación a los movimientos del precio que diariamente nosotros nos toca analizar es importante comprender que en este análisis o en esta forma de analizar o de interpretar los movimientos del mercado va a conjugarse o se conjuga en distintos aspectos como la acción y la reacción en donde la oferta y la demanda son principalmente los protagonistas dentro de las ondas o la expansión y retrocesos que el mercado va señalando diariamente que las ondas impulsivas son la tendencia principal o sea que todas las ondas impulsivas o el primer movimiento como puede llegar a ser la onda número 1 la onda número 3 o la onda número 5 son los que mantienen finalmente la tendencia alcista que el mercado va realizando y las ondas correctivas son retrocesos del precio tanto la onda número 2 la onda número 4 son las correcciones que los mercados van realizando diariamente para lograr tener liquidez o abundar liquidez en los siguientes movimientos que pueden llegar a dar la teoría de las ondas de Elliot indica que el mercado se mueve en ciclos de 5 ondas impulsivas y 3 ondas correctivas por ejemplo una tendencia alcista hay 5 etapas en las que aumenta el precio y 3 etapas en las que cae por otro lado las tendencias bajistas hay 5 etapas en las que el precio cae y 3 en las que aumenta evidentemente esto de la teoría de ondas de Elliot se puede implementar para tendencias o impulsos alcistas o impulsos bajistas para que puedan ustedes también considerarlo en su analítica o obviamente en su día a día dependiendo de la tendencia que estén apreciando los distintos mercados en la onda número 1 lo que se suele revisar es un aumento en los precios y los operadores tienen una visión positiva y esto es lo que les comentaba que la onda número 1 por lo general representa el movimiento digiere una noticia macroeconómica donde los mercados o los operadores los traders salen a reaccionar con un dato macroeconómico importante y relevante que puede comenzar a generar una tendencia favorable en los precios la onda número 2 los precios caen ligeramente pero no demasiado como para disuadir a los participantes del mercado por lo general lo que se hace son pequeñas ventas de las posiciones de la onda número 1 para lograr tener ganancias parciales y luego introducir nuevamente nuevas órdenes al mercado con un mejor precio del máximo que se obtuvo durante la onda número 1 luego de eso el precio vuelve a aumentar en la onda número 3 lo cual mejora el sentimiento positivo de los traders que se llama la confirmación que es lo que nosotros por ejemplo estamos esperando para el par euro frente al dólar con la noticia del día de mañana que confirme lo que la FED ha indicado la jornada de la semana pasada o en su última reunión de política monetaria y luego de esta onda número 3 muy probable es que la onda número 4 los participantes los traders comiencen a tomar ganancias parciales y ya obviamente a salirse de mercado o tener un menor optimismo porque ya los impulsos más importantes que el mercado dio con respecto a una situación en particular o que está involucrando a los precios en el corto plazo ya se han dado por lo tanto lo que hacen los traders es tomar un poco de utilidades de los movimientos y tal vez aprovechar un nuevo impulso que es considerado como la onda número 5 pero que como ya lo comentamos es la que por lo general tiene menor fuerza de desarrollo en su movimiento y es donde se presenta la última oportunidad para los compradores antes que se agote la fuerza de compra y también los motivos por seguir viendo un movimiento alcista mucho mayor y de esa forma es como podemos aplicar o entender las ondas de Elliot utilizarlas de forma básica para poder intentar predecir cuáles pueden llegar a ser los movimientos y en qué fase de los mercados nos encontramos muchas veces como yo les decía es difícil lograr interpretar por ejemplo en este caso de la onda número de la onda número 3 es difícil interpretar que esta vaya a ser la onda número 3 pero existen los antecedentes se da la onda número 1 la onda número 2 aparentemente está en proceso y la onda número 3 es la que debería confirmar que se están presentando movimientos en formas de ondas de Elliot y que luego de eso se presenta la onda número 4 y la onda número 5 con sus posibles correcciones en A, B y C como les digo por lo general no es una forma para predecir o anticiparse mucho a los movimientos sino que es para comprender en qué fase los mercados se pueden estar encontrando y cómo nosotros podemos aprovecharnos de esa fase o bien alejarnos cuando el mercado tal vez está en una fase 5 y ya es poco probable que el mercado siga subiendo de esa forma es como nosotros podemos aprovechar y mitigar los riesgos para no por ejemplo comprar cuando el mercado ha desarrollado una onda número 5 y eso por supuesto nos obligue o finalmente nos lleve a estar tomando un riesgo innecesario en una condición innecesaria que el mercado ya viene presentando o ya ha presentado finalmente el movimiento alcista anterior y todo el desarrollo durante las últimas durante las últimas ondas de expansión y sus retrocesos característicos que podemos obviamente o estuvimos revisando en esta cápsula teórica me gustaría saber si tienen dudas con respecto a lo que hemos expuesto a estas ondas de helio su forma de interpretación su forma por supuesto de entenderlas es importante configurar o considerar estos aspectos acción y reacción que son la oferta y la demanda entender que las ondas impulsivas son la tendencia principal y que las ondas correctivas son los retrocesos del precio de retrocesos naturales que como lo hemos considerado son pequeñas tomas de utilidades o tomas de utilidades parciales para luego que los traders vuelvan a considerar con mayor categoría nuevas transacciones y nuevos desplazamientos del mercado recordemos que las ondas finalmente no son una forma fidedigna de interpretar o de anticipar movimientos pero si nos ayudan a entender en qué fase los mercados se encuentran y como lo mostramos en este ejemplo si nosotros y siempre lo digo cuando nosotros hacemos un análisis completo de lo que está ocurriendo en los mercados tanto técnicamente como fundamentalmente podemos encontrar con mayor seguridad o podemos utilizar de mejor forma para poder interpretar los próximos movimientos que el mercado pueda llegar a dar y dónde es que nosotros vamos a estar por supuesto aprovechando estos movimientos donde vamos a estar colocando nuestros riesgos en nuestros próximos trades y de esa forma aumentar nuestras posibilidades de acierto y aumentar por supuesto nuestras ganancias en los trades y mitigar los riesgos que estos puedan conllevar en nuestras jornadas de trading día a día espero que haya sido clara la explicación con respecto a las ondas de Elliot como siempre lo comentamos son seminarios en donde brindamos una perspectiva teórica base para que ustedes puedan seguir indagando podemos obviamente entablar reuniones aquellos que sean clientes de Admiral Markets podemos entablar reuniones para poder explicarles con mayor detalle en qué consisten las ondas de Elliot cómo las podemos interpretar cómo las podemos utilizar en nuestro trading diario podemos hacer sesiones de trading privado dependiendo por supuesto de la categoría de clientes que ustedes tengan y de esa forma ustedes puedan implementar estas herramientas de análisis para obviamente mitigar los riesgos y aumentar los retornos que puedan tener en sus futuras transacciones aparentemente no tenemos comentarios dudas de esta presentación como bien saben son cápsulas de los días martes y jueves breves con respecto a temas particulares y en este caso deseábamos o queríamos obviamente compartir la teoría y el primer acercamiento de las ondas de Elliot así que con esto ya nos vamos despidiendo aparentemente no hay dudas cualquier comentario o detalle que deseen resolver o entablar alguna reunión o alguna conversación me pueden escribir directamente al correo electrónico se los voy a dejar en el chat que tenemos acá en la plataforma Zoom renato.campos arroba admiral markets markets punto com ahí está mi correo electrónico y recordarles desde ya que mañana a las 8.30 de la mañana en nuestro canal de YouTube vamos a estar revisando o realizando nuestro live trading con oportunidades de trading en el FP y la tasa de desempleo que mañana a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York 8.30 de la mañana hora de Chile para que realicen la conversión con sus países en la conversión horaria y se puedan conectar unos 5 minutos antes a este seminario que vamos a estar realizando por supuesto directamente desde nuestro canal de YouTube pues bien lo dejamos hasta acá estimados un abrazo que tengan una excelente tarde una excelente noche y nos vemos mañana muy temprano para revisar entonces los datos de empleo y cómo ver si es que se llega a desarrollar la tercera onda que estamos aquí especulando o bien revisando para el euro frente al dólar un abrazo y me despido por parte de Admiral Markets un abrazo y me despido